Especialistas de comunicación en marketing político participaron en el ciclo de conferencias de la Estrategia a la Acción, organizado por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, filial Estado de México, para impulsar la profesionalización entre la militancia. Porque la capacitación es la herramienta fundamental para que la militancia mejore continuamente y con ello pueda servir mejor a la ciudadanía. Igualmente reconocemos a nuestro presidente, el maestro Carlos Iriarte Mercado, el interés por la profesionalización. La secretaria general de este Instituto Político consideró que en el Estado de México, ser priista es entender que la nueva política debe de basarse en la actualización. Porque su presencia en este auditorio demuestra un compromiso de mejoramiento continuo, de objetivos alcanzados y metas por alcanzar. Porque ser priista en estos tiempos es lo mejor de México. Los especialistas, Maurín García, Iván Gamboa, Carlos Lorenzana y Danieli Boscús, hablaron de retos electorales, elecciones, comunicación política, así como monólogo político y conversación ciudadana, respectivamente. Considero la capacitación ha sido excelente. Los temas abordados son de primer nivel en base al trabajo que se tiene que hacer como militantes. Es muy importante que el partido tenga el interés de prepararnos a todo. Es muy buena estrategia el ya estarnos diciendo de qué manera se va a estar trabajando y de darnos las herramientas para poder salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!